qué tal gente sean bienvenidos a este vídeo tan raro para mí pero bueno una compilación de todas las tiradas que hemos logrado juntar a todo lo largo de la 1.0 que estamos hablando de llegar al bueno somos 43 pero digamos que fue como al 40 41 cuando ya me estanque en lo que acumulamos obviamente hemos tirado muchas veces y hemos traído varias veces tiramos por tres bangús dorados tenemos por los dos promocionales tiramos por los dos motores hubo unas cuantas desgracias unas cuantas fortunas permanente le dimos dos vueltas en fin vamos a ver qué tanto es lo que se acumuló literalmente yo calculo que fueron más de 300 tiros al final del vídeo van a encontrar los historiales de los cuatro banners de todas maneras para que lo revisen lamentablemente se me olvidó grabar los las tiradas al motor de el en porque estuve haciendo esa tontería de estar tirando una multi cada dos días más o menos que era cuando estaba juntando en aquel entonces que fue por los tiempos de entre el 9 y el 18 de julio tal vez creo por ahí más o menos porque no le estuve dando más tiempo y estos últimos dos fines de semana han sido el farmeo excesivo pero bueno el chiste tienen más de 200 tiradas entre los cuatro banners disfrútenlas ríense sientan bendición de los dioses del gacha lo que sea nosotros se lo admitimos por twitch diario distribuimos todos los gachas de hollovers de vez en cuando nike snowbreak y pues lo que caiga de cualquier otro juego con amigos así que pues bueno sin más disfruten del vídeo no las primeras multis literalmente a ver ojalá vuelva a salir el icon como en la beta ok me boté en el disco ahí está bueno esto va mal las somos de emoción o las quipeamos cuando salgan así mira si es nicole no hay problema ah bueno el motor de soukaku yo solo quiero un lycan es lo único que quiero ok 3a ok el motor de ambi es un buen dps anton de hecho va bien con grace porque es el dps literalmente en los electro pero no es un gameplay que guste a mí no me gustó su gameplay pero hace muchísimo daño y piper will así es white funk este es el gacha estamos tirando literalmente al garantizado del permanente es en lo que estamos tirando justo ahora uff vamos bien hasta eso vamos bien porque los descuentos te los quitan una vez te salga el s o sea que lo ideal es que te salgan en los 50 tiros será lo ideal porque a fin de cuentas es de principiante pero te está haciendo descuento y tienes un s garantizado en 50 tiros o sea si te sale antes te quitan el descuento pues técnicamente pierdes que 10 tiros ajá si white funk si la nueva lucia que muchos empezaron a quejar es como de porque jajaja 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 чуть lucia jajaja 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 qué pedo ok el motor de cómo están en este men de billy si los escucho uff ay cabrón no es como que fuera a ser este algo malo en esta parte no porque pues es un ese ya hasta que me la canción yo quiero a laica si sale laica no soldado todo está bien ahí viene otra vez motor de billy y cerramos con con número 11 bueno no está mal pero me duele no tener a laica como en la beta pues en el promocional pues hay que aguantar todavía chinga a ver si nos sale el pincubú ese rango A no está mal por basura no more bueno eso no me lo esperaba qué proceder que quería pero falta uno A no no hombre 68 está justo y el perma 62 del perma tenemos del bangbu ahorita tenemos 79 pero pues nos salió el que queríamos así que no hay problema vamos a ahorrar para el siguiente bangbu el nuevo obviamente no de los que ya están así que pues que empiece el sufrimiento por eso decidí con teclado y ratón porque pues más rápido con control la idea es que salgan Sokakus ya empezamos un Anton no es malo es de lo mejor electro DPS que hay a baja inversión pero no es lo que uno quiera seamos honestos esto si no estoy seguro si algún día lo gastaré ya veremos es que realmente la animación de eso cambia también sale como un brillito dorado al principio de la película una Sokaku por favor la puta madre con Anton gracias van 30 ahí tiene que ser un brillito dorado uy y aparte la canción cambia bueno como que sería la segunda parte de la canción mejor dicho ahí vamos bien otra Sokaku ok esto que se está pasando de ver otro Anton llegamos por las 50 ¿verdad? uy sueno si me sale un off banner ojalá sea Lucy porque me ayudaría muchísimo para la 11 bueno aquí no he visto cómo se le dice refinamiento superposición no sé no he visto sabemos cómo se les llama ok vamos bien vamos bastante bien con Sokaku ya perdí la cuenta ¿cuántas van? 60 ¿no? no ¿verdad? nos faltaría una Sokaku 1 o 2 ahorita revisamos uy me hizo tirar los 80 ah no ahí está lo de la canción y es que es una voz de mujer y la otra vez fue una de hombre pero no sé si hubiera porque era en el perma o tiene que ver con el personaje ahorita vamos le gustaría perderlo con Laikan para garantizar McKinney no verdad ahí viene bueno está bien es obvio ¿no? no salió la Ellen y Sokaku ¿verdad? mierda ¿qué tanto pudiera comprar nomás 6 aquí pretendo juntar los 250 y ahí tiramos ya para ir directo por el agente obtenible que si en ese lapso de esos 250 no nos sale Laikan pues es Laikan o en su defecto Rina ahorita si completamos todo el contenido que resta del juego si alcanza para otro pity pero tenemos que estar ya pasados de nivel 35 y ya todo subido aquí lo que me interesar es que saliera este porque tendríamos el motor al 4 pero vamos a jugárnosla igual pueden ser personajes y con eso cerramos por el momento no mentira sería el 3 el motor no sale el de Anton bueno uno y uno salieron bien las tiradas mejor de lo que esperábamos ojalá salga un Laikan vaya a patear el equipo perfecto de fuego que salga Koleda de una Lucy bueno Nicole no hay problema no me quejo que onda Raúl que cuentas estamos tirando 70 tiros en el perma otra vez motor de Ambi una Lucy por favor o más Nicole una hambre la principal yo siempre ahorro todo lo que va andando una Nicole ah wow ya salió Lucy y Luciana de Montefio y los hijos de Calidon y una Piper ok ya tenemos bueno falta Koleda ya tenemos el equipo perfecto de fuego podemos empezar a subir a Ben ok triple una Nicole gracias mucho pedir dos gracias una tercera ya habrá sido mucho no última cena ok el que pregunte si Nicole es como mi Amber no dudaría nunca en subirla ok otra vez triple el motor de Lucy si es mucho pedir o tal vez no bueno no estamos hablando de Ben Binder quien lo diría una Nicole a falta uno espera si eran tres no también mejor suerte con Nicole no podemos tener verdad triple por favor por favor que procede ya tenemos un total de 170 tiros grabados pueden ser 180 grabados pero los de ayer no los grabé que fueron el del motor que sea una Nicole por favor o el motor de Lucy si no es mucho pedir bueno ahí fueron 70 tiros ahorita subimos a Lucy y a Ben y vemos como está el Pity al 75 ya saben que no me gusta tirar individuales pero vamos a ver como están los Pity en este juego zombie bueno veamos vamos vamos ¡Suscríbete! Y nada por lo visto. Pues listo. ¿Qué procede? Un laicam, por favor. Una coleda ya para mejorar mi equipo de fuego. Cualquiera de los dos, no hay pedo. Cualquiera de los dos, no hay pedo. Bueno, una Nicol. Mierda. 78 tiros y aún no hay ese. Espera un momento. Tengo miedo porque aquí todavía te pueden salir motores y ya valió madre si es un motor. Y de hecho el Subtronics estuvo hace... Hace tres horas, Fortrax, más o menos. Nada más estuvo media hora. Como fue de otro escenario. Luego pusieron a Vinibich y ese sí lo pusieron completo. Vinibich y luego fue a Forojack, una hora cuarenta de Aforjack. Ahorita DJ Snake iba a cerrar el trumpet con una hora veinte. Y una vez dicho eso... Pesó mucho, Pedro Unlaicam. Chingada madre. Espera, ¿de quién es esa madre? Compilador quimérico. ¿De quién es ese motor? Unas tiradillas a ver si sale ese. Ese Sonibu. O el Pinguu. Ah, con un demonio. Tampo se skip. No salió uno. Agua Cabo. No salió nada. Ni mames, otra es nomás uno. y otro guacabú otro guacabú, ¿es en serio? y aquí salió bolsabú sonibú dianabú y cartón son todos, ¿no? vamos a ver la primera multi de nivel 40 tiramos todo hasta el miércoles bueno, es que como que vamos a juntar algo del perro, hermano una Nicola, una Lucy, no estaría mal nombre una Sokaku bueno, vámonos aquí justo que me iba a decir el motor de Ben sin esperas ok, triple vamos, creo que tres después de... ok, un Ben una Nicol, por favor, gracias creo que ya estamos excediendo con eso ah, no, mentira creo que nos faltan dos ya fueron los tres A, ¿verdad? ok al 23 no seas mamón por favor obviamente es la razón por la que la quería inicialmente cuando la anunciaron la quería por la actriz de voz porque me decepcionó que JinDin no era la Marina Inoue pero con el tiempo cambio era todo, ¿no? ah, faltaba una una Lucy perfecto vamos por el motor porque ese motor de Ben uff me interesa mucho el motor de Ben ya si sale el motor de Shuyuan pues bueno pero ese motor de Ben y el de Nicol que no lo tengo uff, perfecto doble ok nos quedan 20 tiros todavía 1 ok listo motor de Nicol también ¿cómo quedó las tiradas? 50 solo la otra a ver doble triple el de Ben cuádruple el de Ben ok vamos bien 46 tiros uy se está borrando para el arma de la soldada soldado ay dije vamos a comprar nomás 20 pero uff vamos a acabar el evento y ahorita continuamos las tiradas ya se quemó el rango A ni modo bueno vamos a grabar por cualquier cosa de que salga su bangbu el eco si bueno este los blancos están 100% garantizados que procede que procede es que aquí tengo el motor de grace y el motor de la icon en esta cuenta bueno la principal estoy buscándola quiero ver cuántos lo quedan en serio me va a quedar un parro es nos nos 10 40 que un 20 en promociones dieron 12 o 100 al 8 igual entonces 23 iniciamos grabación ay cabrón que se ve el personaje ah el de arma, digo el del motor por el señor de los perros que salga el motor este juego es una caca ok ok 1 1 2 3 4 5 5 5 6 6 7 7 9 9 10 13 13 Ok 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 Vamos a ver Ya todo o nada Uff Uy, en el último Ok, me salieron Yo en total creo que es como de 17,3 minutos Y por último Ok Lo logramos A healing loudness It never gets old Lay your hand on that face I wanna scratch, I wanna tear Or treated with grace If that's my desire I'm never misplaced When I'm burning in the line of fire Oh, 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 oh I'm a fool Yeah Uh Smiles all around All this laughter, a peaceful sound Not caring the world for the jokes and joy Toes of the ones who joined Round of applause and let's rejoice On the path that many won't take They say that it's risky We say wait On the brink of death and dangerous One bit joke we laugh in his face When the punchline dies It hits my funny bone Always get the last laugh On a running joke The joy is our creation On the path that has made us These upside down frowns We're living every day with I'm a fool Oh, 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 oh And all we do Just might amuse you I'm a fool I'm a fool Oh, 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 oh I'm a fool Oh, 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 oh I'm a fool ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!